A ver wey A ver Si me, si mira Si las junto si salen wey No que es esto Mira, mira wey Es que si las junto Las suficientes y me apachurro las boobies Si, si mira Oh me vengo Excelento Como le haria un wey Esto te antoja wey No, Alex